Principalmente establecer la primera comunidad energética de salud en el municipio de Yopal. Básicamente lo que se busca es que a ocho instituciones o centros de salud del municipio, cuatro urbanas y cuatro rurales, se les puede hacer la implementación de unos sistemas solares fotovoltaicos que le permitan a todos estos centros de salud disminuir los costos de energía en toda la institución. Esto también apalanca o sirve en la democratización energética toda nuestra temática desde el Gobierno Nacional de la Transición Energética Justa. Básicamente eso es lo que consiste el proyecto, poder impactar ocho centros de salud del municipio de Yopal. ¿Cuáles serían precisamente esos cumplimientos de la ODS? ¿Cómo? ¿Los cumplimientos de la ODS? Los cuatro o cinco principales es, primero, contaminación, ciudades asequibles. Ese es como el complemento que estamos buscando con la implementación de este proyecto. ¿Cuántos recursos estamos hablando de este proyecto? En este momento, como está en proceso de estructuración, se tiene una estimación de aproximadamente 4.500 millones de pesos, los cuales pueden disminuir. Estamos revisando algunos temas de la estructuración que nos presentaron desde el municipio de Yopal y eso va a hacer que muy probablemente disminuyan el costo de inversión. Es que temas más de la estructuración del proyecto. ¿Cuál viene a ser el compromiso precisamente desde el Ministerio? Desde el Ministerio de Minas y Energías va a ser el acompañamiento en el proceso de la estructuración y viabilización de esos ocho centros de salud. Nuestro compromiso también desde el Ministerio de Minas y Energías es poderle brindar garantías al Ministerio de Salud, que sería la entidad que puede financiar directamente estos centros de salud, en que lo pueden hacer con mayor tranquilidad, brindándoles ese cubrimiento desde el punto de vista técnico y presupuestal. ¿Proyectos como estos ya han ocurrido anteriormente aquí en el Departamento de Casanare? En el Departamento de Casanare este tipo no. Digamos que si bien existen proyectos de energías renovables que se hayan constituido en la mayor parte del país, hablando directamente con temas de comunidades energéticas y en el tema del sector salud, este sería el primero de los llanos orientales. Esa es una ventaja que tienen ustedes como municipio en este momento. ¿Qué se proyecta de pronto más a futuro? A futuro lo que se busca es también vincular al oro, también empezar a vincular los demás municipios del departamento, poder vincular departamentos también como Arauca, como el Meta, como el Bichada, para que puedan sumarse a todo nuestro eje de la transición energética justo. Gracias. Gracias.